Muy buenos días amigos y amigas ¿Cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén Mi nombre es Wilson Meneses Y hoy vamos a ver Cómo es el sacado De los forros de esta bota Lo vamos a sacar por este lado Es la misma bota que hemos estado haciendo Vamos a sacar por este lado Bueno, acá tenemos todo Ah bueno, de acá, de nuestra línea metatarsiana Para atrás Un centímetro Ya veremos para qué es eso Ahorita lo último Listo Entonces Bueno, mis compañeros y compañeras Empezamos a verlo Va a ser de aquí para abajo Elementos que debemos tener El metro La cuchilla Y la actitud Bueno, acá vea Hasta acá Hasta la línea metatarsiana Punto Aquí atrás también Vea Ya hacemos la misma vaina Esta es la línea metatarsiana Hasta acá Hasta la línea metatarsiana Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto Y esto Lo unimos Acá Acá También Este punto a este punto Pero como esto va debajo De nuestra vista Entonces le damos Un centímetro Acá le medimos Un centímetro Con la espalda Y ahí está Ahora procedemos A cortarlo Acá No le vamos a dar avances Ni acá Ni acá Ni acá No le damos avances Este forro Más que todo Se trabaja en Digamos Acá en Colombia Se trabajan En licrón Un material Espumado No olviden Dejarme sus comentarios Compartir con sus amigos Para que La información Vaya para otros compañeros Que quieran aprender El bello arte Del calzado Y acordémonos Que yo no les muestro Una sola pieza Sino les muestro Todo Acá tenemos Nuestro El primero El forro De El talón Ahora vamos Al forro De La puntera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pónganme cuidado Observe con atención No se me distraiga Porque Si no se me pierde Y después ¿Qué? Acá lo doblamos Y hacemos Esto Pónganme cuidado Esto Hacemos Acá Desde este punto De la línea Metatarsiana A este punto Que quede Listo Ahora ¿Qué es el mismo El lefero? Aquí está El lefero Acá Ahora Le hacemos A esta línea Que le dimos Un centímetro Y marcamos Acá la línea Metatarsiana También Listo Ahora miramos Cómo es Cómo es Parada Listo Cortamos Ahora cortamos Acá Vean Ahí está Entonces acá ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer Calados Y Ya miraremos Cómo es Que es Ahí está Bueno Ahora vamos a ver La vista La vista Esta vista Más que todo Se puede hacer En En Badana Para que la otra Nos quede bien bonita Entonces ¿Qué hacemos? Ah Le estamos dibujando Por el contrario Le da la misma Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos esto Bien Bien Aquí que vamos a hacer Vamos a hacer esto Póngale cuidado Lo vamos a rayar Acá También Entonces ya vamos a hacer esto Cortarlo Así Entonces que vamos a hacer Vamos a hacer esto Póngale cuidado Hasta acá Y acá Listo Ahora acá Esta es la misma vaina Dibujamos La raya Ahí tenemos Acá la podemos cortar Hacemos esto Esto Y podemos acá Le damos 5 milímetros Para costurar Con la piel Entonces acá va doblado ¿No? Le damos 5 milímetros Acá no se le da nada De pieza sobre pieza Porque esta es la que está montando ¿Ves qué hacemos? Póngale cuidado Hacemos esto Y hacemos esto Ahora armamos Póngale cuidado Vamos a armar Bueno Ahora vamos a armar Las piezas Del rompecabezas Vea Póngale cuidado Esto Esta línea Entonces acá Armamos esto Listo Ahora Lo volteamos Listo Ahí quedó Ahí quedó nuestra vista Entonces Ahora esta pieza Vea Esta pieza Va por encima Ah no Esa pieza Va por debajo ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto Siempre esta pieza Esta puntera Va por debajo de esta Para que el pie Resbale para adelante Y no se Si la dejamos al contrario El pie resbala Y entonces levanta Levanta este forro ¿Oyo? Bueno amigos Espero les haya gustado El forro de Ahí la dejamos El forro de La bota Y así es Para hacer cualquier tipo De bota Es fácil El forro Es fácil Le podemos hacer más diseños Como quieran Y acordémonos Que hacer un forro Dispendioso Hacer un forro sencillo Lleva la misma técnica Lo que lleva Son más piezas Y así Para modelar una bota También con muchas piezas Lleva un poquito de tiempo Pero Más que todo Es lo mismo Es lo mismo Bueno Bueno amigos Que tengan un muy buen día Fin de semana Y chao chao Y chao chao Y chao chao